El dios de la lluvia En algún lugar existía una criatura que vivía sola en una isla. Él era el dios de la lluvia, pero aunque fuera un dios, no tenía control alguno sobre su elemento. De vez en cuando subía a los árboles a buscar alimento, hasta que un día encontró un nido con un huevo en su interior. Cuando estaba por comerse el huevo, una pequeña ave rompió el cascarón y voló inmediatamente. Luego, desde lo alto del árbol, pudo divisar a lo lejos un pequeño pueblo. A los pocos días, decidió emprender un viaje a ese lugar desconocido. Pero estaba tan ansioso que provocó una gran tormenta que no pudo controlar. Al llegar al pueblo, vio a algunas criaturas muy extrañas. Se paraban sobre sus dos piernas y utilizaban sus manos como él lo hacía. Cuando lo vieron, todos ellos corrieron asustados. El dios de la lluvia estaba muy triste. Lo habían rechazado por ser distinto. De pronto, apareció una anciana con una gran cantidad de cajas. El dios de la lluvia no dudó en ayudarla. En el trayecto, el dios de la lluvia aprendió que las criaturas se llamaban humanos y que no vivían en cuevas ni en bosques. Vivían en pequeñas construcciones llamadas casas. Al llegar a su destino, la mujer le dio las gracias y el dios de la lluvia siguió su camino. Pese a todo, la gente seguía murmurando sobre él y tras mucho pensarlo, decidió volver a su isla. Antes de marcharse, fue nuevamente a la casa de la anciana a despedirse. ¡Oh! exclamó al ver la casa de la viejecita en llamas. Nadie podía hacer nada. ¡Tal vez yo pueda ayudarla! pensó el dios de la lluvia. Se acercó a la casa sin importarle lo que pensaran los demás. Levantó sus brazos y como dios de la lluvia, usó sus poderes para iniciar una gran tormenta. La lluvia comenzó a caer por montones y el fuego desapareció rápidamente. Todos se alegraron mucho y le dieron las gracias al dios de la lluvia por lo que había hecho. Al final, el dios de la lluvia se quedó a vivir con la anciana. Feliz por estar acompañado y de tener nuevos amigos en el pueblo, descubrió que cuando usaba sus poderes para ayudar a los demás, todo salía mejor. El dios de la lluvia se quedó a la lluvia.